de la tarifa que tiene que pagar. Claro, porque mucha gente le apunta como que Emsa es la energía más cara del país, ¿no? Bueno, nosotros podemos manejarnos con prejuicios, con sensaciones o con números. Con números mejor. Si usted quiere yo le doy los números. Dele, vamos. Que son números oficiales del Ministerio de Energía de la Nación, es decir, de Aranguren. Aranguren acaba de emitir un comunicado nacional, nosotros tenemos un acuerdo federal energético donde se están estudiando las 28 distribuidoras de energía de la República Argentina. Y se toman varios escalones, es decir, los menores consumos son hasta 300 kWh por mes. En las 28 distribuidoras de la Argentina solo hay 5 que hoy tienen un valor agredado de distribución más barato que el nuestro. Y cómo se compone el precio que termina pagando un usuario con su factura de energía. Y yo empecé a usar esto que le voy a decir ahora porque creo que es muy interesante y la gente lo entiende bastante bien. Imagínese que usted va a la oficina de Emsa o de la empresa de energía que sea a pagar con un paquete de billetes. Póngale 10 pesos para que el paquete sea bastante alto. Entonces usted tiene que distribuir ese paquete de dinero que lleva en tres cajas. Una verde, una roja y una gris. Usted me dirá, ¿y cuánto pongo de este paquete? ¿Cuánto pongo en cada una de las cajas? La caja verde, que es la que está más abajo de todas y que es la más cara hoy para nosotros, es el precio de la energía mayorista. Es decir, lo que usted deposita en esa caja verde va directamente a Camesa. Camesa es la distribuidora nacional que depende del gobierno nacional. Exactamente, es la empresa que distribuye la energía mayorista. Si usted se dedica a vender un producto X, tiene un mayorista que le entrega y después usted tiene que encargarse de repartirlo a su cliente dentro de la provincia. Con esto me dice que Camesa es la que forma el precio, en realidad. Camesa establece el precio de base de la energía mayorista. Sobre eso se monta una caja, que le digo, la caja roja, que es lo que tenemos que destinar de ese paquete de billetes que usted lleva apilados a pagar todo lo que significa componente interno de la provincia de Misiones, el famoso valor agregado de distribución. El VAT. El VAT. Y todavía hay una caja gris arriba, usted tiene que sacar de la pila de dinero de esos paquetes de billetes de 10 pesos, todavía una porción que es para pagar los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Es decir, que usted termina repartiendo esa pila de billetes de 10 pesos en tres cajas. Una caja verde, una caja roja y una caja gris. Y le doy los números de emisiones oficiales del Ministerio de Energía de la Nación, del Ministro de Aranguren. Hoy, por un kilovatio que usted paga en Misiones, a la caja verde van un peso con 20. A la caja roja van 54 centavos y a la caja gris va 40 centavos. Si usted suma 1.20 más 0.54 más 0.40, es el precio del kilovatio hora que usted lleva con esa pilita de billetes y que lo reparte de esta manera en esas tres cajas. Es decir, que 1.20 es lo que va a ser transferido directamente a la Nación. ¿Y eso es caro o es barato? Bueno, lo primero que yo estoy señalando, y que se lo dijimos al señor presidente cuando nos reunimos ahí en Iguazú, aprovechando que estaba el ministro, es que la provincia de Misiones ha hecho un gran esfuerzo en estos años para que el costo de servicio eléctrico sea lo más bajo posible para los consumidores de emisiones. Y fíjese, en el 2015 la caja roja tenía 9 pesos y la caja verde 1. Es decir, que lo que se gastaba adentro de la provincia con referencia a lo que se destinaba al pago de la energía mayorista era una relación 9 a 1. Hoy es 0.54 contra 1.20. Fíjese el esfuerzo que hemos hecho para hacer lo más barato que podemos el pago del servicio de la energía eléctrica. O sea que no solo no se mantuvo sino que lo que hicieron fue bajarlo para acompañar digamos el impacto que generaba el aumento de la tarifa eléctrica que imponía el gobierno nacional. Exactamente eso es así y la relación era 9 a 1 en el 2015 0.54 a 1.20 hoy. Y estos números son oficiales. Y esto es barato o es caro amigo y tenemos que compararnos con las otras jurisdicciones ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué es lo que podemos comparar? La caja verde el precio de la energía mayorista que la determina la nación es igual para todas las provincias. Ese 1.20 por kilovatio hora hoy es igual para todos los distritos de la Argentina. O sea que la caja verde es constante sea cual fuera la distribución la jurisdicción lo que tenemos que comparar es la parte roja que es lo que nos corresponde hacernos cargo a los distribuidores y a la provincia porque es el costo que nosotros le agregamos a ese kilovatio hora una vez que nos llega a la provincia ¿se entiende? O sea y entonces ¿por qué en Misiones la energía o un usuario en Misiones paga más caro que en Buenos Aires por ejemplo que es una de las comparaciones que circulan por redes sociales? Yo no sé cuánto paga le digo por lo que he visto en redes sociales de que envían una boleta de D-Sur y una boleta de Emsa y ahí hacen las comparaciones. Bueno, mire usted puede comparar cuadro tarifario o casos particulares lo que es igual para todo es el cuadro tarifario los casos particulares usted puede encontrar cien millones de ejemplos de alguien que consumió más en un mes que perdió la tarifa social que perdió un beneficio o sea tenemos que hablar de cuadros tarifarios usted puede encontrar un montón de ejemplos de un lado y del otro del mostrador lo que lo único que se puede comparar entre las jurisdicciones son los cuadros tarifarios con los cuadros tarifarios se elaboran las boletas que llega finalmente a mano del usuario y estos cuadros tarifarios son los que están siendo monitoreados por el gobierno nacional y en estos cuadros tarifarios de los 28 distribuidores de la Argentina solo hay 5 que cobran la caja verde la caja roja que es la contribución del valor agredado de distribución más barato que EMSA quiere decir que hoy la energía es cara para todo amigo y va a seguir siendo cada vez más cara porque yo le voy a explicar qué va a pasar con la caja verde que es la el costo de la energía mayorista esa caja verde está en dólares la caja de la energía mayorista está dolarizada y hoy está en 50 dólares en megavatio de hora y el ministro Ranguren nos ha dicho que va a cobrar el precio pleno de lo que él declara como costo de generación que son 75 dólares en megavatio de hora quiere decir que esa caja verde sobre la cual se montan la factura todavía tiene un camino de incremento del 50% en dólares y lo que nosotros le cargamos arriba que es la caja roja que depende de nosotros ya misiones de las 28 jurisdicciones es la solamente hay 5 más barata que nosotros y arriba de esto hay que aplicar los impuestos que es la caja gris EMSA tiene solo una distribuidora en la Argentina que cobra menos impuestos por el servicio eléctrico que nosotros y si usted quiere le doy datos de comparación con la provincia de Buenos Aires ya que la gobernadora de Buenos Aires salió a hacer rimbombantes anuncios de que iba a quitar impuestos pero a la gobernadora le dieron 60 mil millones de pesos antes de hacer estos anuncios o sea que podría llegar a hacerle frente no 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 pero 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 peor todavía porque mire los números que yo le voy a dar en EMSA en misiones por un kilovatio hora el monto de todos los impuestos internos donde está incluido el IVA que es más alto de todos que es un impuesto nacional cada kilovatio hora tributa 40 centavos de impuestos en la provincia de Buenos Aires hay 4 distribuidoras EDELAB EDEA EDES y EDEN EDELAB 1.06 EDEA 1.33 EDE 1.61 y EDEN 1.52 contra los 0.40 nuestro quiere decir que tiene tiene bastante margen la gobernadora de la provincia de Buenos Aires para bajar el semejante incremento impositivo que le aplicó a las tarifas del servicio eléctrico en su jurisdicción esto me hace ver como que hay una concentración de beneficios en los distritos electorales más grandes para el gobierno en desmedro de las provincias argentinas que estamos sustentando ese beneficio para porteños y bonaerenses no tenga ninguna duda mi amigo que esto es así los números que yo les doy son números oficiales que se lo puedo pasar para que ustedes lo difundan lo divulgan y la fuente es el Ministerio de Energía de la Nación bueno el ministro que se niega a dar explicaciones en el Congreso diciendo esas preguntas no voy a contestar pero si él tiene obligaciones de contestar ahí usted dio en la tecla esa es la madre del borrego de las tarifas nacionales y usted me podrá preguntar y qué tiene que ver la tarifa eléctrica con el precio del gas que se negó a contestar el ministro Aranguren el 65% de la energía eléctrica que se consume en la Argentina se genera quemando gas cada vez que usted vea que el precio del gas sube va a subir la tarifa eléctrica y en vez de pagar 75 dólares el megavatio hora como el valor que declara Aranguren hoy que sale generar un megavatio hora claro el 65% de quemando gas cada vez que suba el precio del gas en dólares va a subir ese costo de generación de la energía eléctrica de manera proporcional y el gas en la Argentina es caro o es barato usted vio que el presidente dijo que nosotros pagamos todavía valores más baratos que en algunos países de la región en la Argentina el precio del gas en boca de pozo está en un promedio alrededor de los 5 dólares el millón de BTU esta es una unidad inglesa que se usa en el negocio del gas que es el contenido energético del gas no le cobran por metro cúbico ni por una unidad de volumen ni de peso sino por lo que usted genera energía al quemar una unidad de gas por eso se se cuantifica el valor del gas en dólares por millón de BTU BTU significa British Thermal Units un millón de BTU va en la Argentina 5 dólares en el precio internacional anda entre 1.90 y 2 dólares y nosotros somos productores quiere decir que partiendo de valores caros en la base de la pirámide de la edificación de todas las tarifas energéticas es obvio que la energía cada vez va a ser más cara nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para transparentar y para acomodar nuestros números de adentro de la provincia y hoy podemos exhibir estos valores nuestra caja roja es decir lo que se gasta por kilovatio hora dentro de emisiones hoy es mucho más bajo que lo que se está transfiriendo a la nación por el pago de la energía mayorista y siempre se puede hacer un esfuerzo más y siempre se puede mejorar la ecuación energética económica financiera de un distribuidor que es lo que estamos haciendo y para el mes de septiembre octubre nosotros estamos convencidos de que la empresa EMSA va a estar saneada en su ocasión económica financiera y que la provincia no va a tener que poner más dinero para sostener estos valores que comparativamente con las otras jurisdicciones ya estamos entre los más bajos de la Argentina le hago una pregunta a Lanciani usted estuvo con el presidente le pidió al presidente y al ministro un precio diferencial para misiones en el tema de la energía eléctrica por falta de energías alternativas que le dijeron mire nosotros consideramos que esa es una que nos en primer lugar quiero que entiendan que nosotros tenemos un bloque en el NEA que pedimos para todas las provincias del NEA que no tienen esa condición que usted dice energía alternativa energía alternativa para sostener su crecimiento y su producto bruto provincial pero en el caso particular de misiones una de las estrategias de pedir descuentos como esa que usted dice que lo hacemos entre las cuatro provincias que tenemos las mismas condiciones y otra es un caso especial de la provincia de misiones y ese caso especial es el derecho a percibir regalía por la represa de Yacyretá esto no es un descuento ni una concesión que le pedimos al presidente sino que es el reconocimiento de un derecho que tenemos los misioneros que ocurre con la regalía de Yacyretá desde que se empezaron a liquidar el régimen jurídico está establecido por la ley 23.164 que dice que de la energía que sale de Yacyretá y que se vende en el mercado nacional corresponde cobrar un impuesto indirecto que efectivamente la nación cobra para ser distribuido en las provincias que aportan el recurso en el caso de misiones le corresponde el 6% de esa masa que recauda la nación bueno la nación y esto también le dijimos al presidente que no es culpa de él porque todos los gobiernos no han hecho lo mismo nos han liquidado las regalías sobre una base que no tiene nada que ver con lo que dice la ley y básicamente en números concretos y rápido para que entienda la gente misiones y corrientes han percibido históricamente la mitad de lo que le correspondía recibir por regalías y además nos pagan tarde sin actualizaciones sin intereses sin ningún tipo de compensación por la depreciación de la moneda que sin embargo cuando vamos a pagar nuestra factura de CAMESA es decir de la energía mayorista si pagamos después del día 10 nos aplican 10% de recargo y desde allí en adelante tasa activa del banco de la nación argentina hay una manifiesta iniquidad entre la percepción de las regalías y el pago de la energía si no liquidan la regalía como dice la ley y si nos reconocen la el pago en especie para no andar discutiendo la tasa de interés y todas estas cuestiones financieras misiones tendría cubierto el 40% de la energía anual que consume quiere decir que cada boleta de CAMESA es decir de esta caja verde que yo le mencioné tendría que venir con un 40% de descuento en compensación del pago de las regalías y nuestro gobierno este gobernador el que venga y los que sigan en el futuro porque esta es una renta perpetua podrán disponer soberanamente que hacer con este recurso energético si cobrar tarifas más baratas si hacer planes de desarrollo turístico de desarrollo industrial o de lo que a ustedes se les ocurra pero ya hacer una decisión de los misioneros no de un funcionario sentado en una oficina muy cómoda en Buenos Aires que quizá ni conoce la realidad nuestra bueno este reclamo nosotros se lo hemos hecho al presidente de la nación también hemos hecho reclamos en la justicia federal y no tengan dudas de que este gobierno el que viene o alguno nos va a pagar lo que nos deben porque este es un derecho que tenemos los misioneros última pregunta Lanciani el senador por misiones de Cambiemos Humberto Schiavoni dijo que habría que sacar impuestos provinciales y municipales y ahí la tarifa de luz baja bueno mire el senador de Cambiemos puede decir lo que quiera si él quiere trae los números y discutimos estos números que yo le estoy dando son números de Aranguren y eso es cierto si usted hace un esfuerzo usted puede bajar esta caja gris que yo le dije pero si usted compara a Misiones con las otras jurisdicciones estos números que le di esa caja gris valen 40 centavos en Misiones y valen unos 60 en la provincia de Buenos Aires así que el diputado de Cambiemos que representa Misiones ¿por qué no le pide a la gobernadora David Al que haga un esfuerzo ya que tiene más dinero que nosotros y cobra más impuestos que nosotros que contribuya a bajar el costo promedio de la energía en la Argentina es decir que esa recomendación del presidente Macri de bajar impuestos si tenemos que hacer una escala de provincia que tiene mayores incrementos ya le dije solo hay un distrito en la Argentina que cobra menos impuestos que la provincia de Misiones y ya me lo dijo ¿cuál es? ¿cuál es el que cobra menos? el que cobra menos es la provincia de Santa Cruz por cada kilovatio hora cobra 31 centavos nosotros 40 centavos de ahí en más no hay ninguna otra jurisdicción que cobre por kilovatio hora en impuestos en la suma de los impuestos nacionales provinciales y municipales menos de 40 centavos y tengo el que usted quiera pregúnteme el distrito que usted quiera yo le digo cuánto cobra el impuesto por kilovatio hora por ejemplo Neuquén cobra 0.75 Córdoba cobra EPEC 1.03 por ejemplo San Juan cobra 0.82 por ejemplo Edesur cobra 0.47 el distrito que usted quiera esto está estudiado por el ministro Alanguren y estos son datos oficiales esa componente impositiva por kilovatio hora en la provincia de Misiones son 40 centavos y es el segundo de los más bajos de toda la Argentina Lanciani la última pregunta porque ya me tengo que ir al radio informativo del plata pero usted me dijo que hoy la energía plana sale 50 dólares y el ministro Alanguren lo quiere llevar a 75 eso cuando va a impactar en la economía bueno de todos los argentinos en este año todavía o el año que viene bueno él tiene un sendero propuesto cuando nosotros comenzamos esto en el 2016 nos dijo cuando yo me vaya en el 2019 todos los argentinos van a tener que pagar el costo pleno de la generación es decir que en el 2019 toda la Argentina va a tener que pagar esa caja verde que es sobre donde se montan los costos internos y los impuestos a 75 dólares del megabate hora hoy estamos en 50 es decir que falta todavía un 50% de aumento en dólares nosotros las cuatro provincias del NEA por este argumento que usted ha dado al principio le pedimos que como somos electrodependientes por lo menos prorrogue ese escenario un poco más allá y nos han concedido el 2021 quiere decir que por cada incremento que se promulgue por el gobierno nacional en el futuro a Visiones Corrientes Chaco y Formosa nos va a dar el 50% de ese aumento porque el otro 50% lo va a diferir después del 2019 ¿entiende? si, si, si eso es todo lo que hemos conseguido hasta ahora un poquito de pedal ¿cómo? un poquito de pedal nomás digo un poquito de pedal exactamente mi estimado amigo que lástima porque no se construye así un país federal y máxime cuando no se tienen en cuenta las economías regionales que ya sufren otros embates entre ellos el de las asimetrías con los vecinos países ¿no? bueno además de eso nosotros no tenemos prácticamente obra que nosotros le decimos si queremos seguir bajando el costo de la energía nosotros tenemos que hacer redes porque nuestra demanda crece al doble del promedio nacional y en 10 años Misiones va a consumir el doble de la energía que consume hoy imagínese no le tengo que explicar a ustedes lo que la realidad que tenemos en infraestructura eléctrica si nosotros no hacemos las inversiones que necesitamos hacer ya pusimos en caja nuestra empresa ahora necesitamos hacer inversiones ¿a usted le parece que con una de las tarifas más bajas de la Argentina nosotros podemos sostener ese nivel de inversiones? por eso es que este reclamo de la realidad apunta a una reparación histórica de la nación con la provincia de Misiones porque Yacyretá aporta el 16% de la energía eléctrica que consumen todos los argentinos y hasta ahora todo el esfuerzo lo hicimos nosotros muchos creíamos que las obras de infraestructura que se hacían en distintos puntos de la provincia de Misiones eran parte de las regalías no, esa es compensación por haber hecho la obra ahora las regalías son otra cosa nos afectaron el medio ambiente medio que nos mataron el río Paraná entonces eso influye en el medio ambiente y en la economía de una u otra forma directo e indirectamente en la provincia de Misiones y por eso la nación debía pagarnos pero nunca nos pagó bueno mire esto es más o menos así a usted le corresponde un derecho ¿no es cierto? usted tiene no sé me alquila a mí un departamento y yo le tengo que pagar X peso por mes y yo no le pago entonces cada tanto hoy usted protesta que yo no le pago entonces digo bueno pero ¿sabés qué? te voy a regalar una heladera no, pagame el alquiler esto es mío y vos me tenés que pagar lo que me corresponde y dejá que con ese dinero yo voy a comprar la heladera y yo dispongo el dinero más o menos así ahora una y esta es la última porque tengo gente que se tiene que ir también acá y tengo el informativo ¿nos corresponde o no pedirle el mismo derecho a la gente de Itaipú Binacional? no, nosotros Itaipú Binacional es una represa hecha sobre el río Paraná en dos territorios que son dos países soberanos nosotros lo que tenemos hemos aportado es para la construcción de Yacyretá nada más y nada menos que tuvimos que rehacer la mitad de nuestra ciudad capital y zona de influencia y además todo lo que ya sabemos nosotros hasta ahora aportamos esfuerzos y la retribución que hemos recibido no ha sido eh proporcional a los esfuerzos que aportamos y nada más que le pedimos le exigimos porque en realidad le hemos hecho una 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 acción judicial en la justicia federal que nos paguen lo que nos corresponde lo que dice la ley amigo no le estamos pidiendo a negociar eh prebendas le pedimos que respeten la ley de regalías hidroeléctricas bien me quedó bien claro ministro espero que algún día se entienda el federalismo en este país y bueno eh que cuando haya un reconocimiento al federalismo haya continuidad en ese eh con reconocimiento y que a las provincias se les otorgue los dineros que le corresponden para que eh se pueda seguir creciendo si se hacen las cosas mal reclamársela a los eh dirigentes locales y si se hacen las cosas bien el reconocimiento pero cuando te vienen a querer cambiar figurita la cosa se complica ministro nosotros tenemos números para exhibir amigo estos números que yo le di son números oficiales y nosotros ya hemos hecho el esfuerzo ya hemos puesto nuestro servicio energético a valores que están de los más bajos de la Argentina la energía es cara para todo y si y se quieren mudar de jurisdicción yo les puedo recomendar eh cuáles son los lugares que podrían vivir que podrían pagar menos energía que nosotros lamentablemente el federalismo se declama pero no se practica y si nos dieran lo que nos corresponde por ley esta provincia tendría resuelta muchas cosas muy bien gracias ministro Lanciani gracias a usted hasta luego el ministro Sergio Lanciani ministro de energía de la provincia de Misiones enérgicos los misioneros después los tenemos al diputado Jorge Franco defendiendo ayer los intereses de Misiones pidiéndole en el congreso de la nación la rebaja del ITC diferenciado para toda la provincia de Misiones y también energía más barata por ser la única fuente de energía que tiene nuestra provincia de la provincia Gracias.